Caen tres presuntos integrantes de una banda de extorsionadores en Cuautla. Aseguran a tres menores en poder de un arma de fuego y droga en Tlatizapán. Reportan más de 345 unidades remitidas al corralón en operativos de motosegura. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa. Amigas y amigos de Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el estado, en el país y más allá de las fronteras. Tres jóvenes acusados de pertenecer a una célula delictiva dedicada a la extorsión fueron detenidos a finales del mes de julio en la colonia centro del municipio de Cuautla. La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto los relaciona con varias carpetas iniciadas tras las denuncias presentadas por las víctimas de este delito. Información preliminar establece la probable relación de estos jóvenes con el autodenominado cártel de Cuautla que extorsionó al menos siete negocios durante los últimos meses. Entre las víctimas destacan una capilla, tortillerías, tiendas de abarrotes, casas de materiales y transportistas. Los coaccionaban con disparos de arma de fuego en las fachadas de sus negocios. Uno de estos hechos ocurrió hace apenas un mes. Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta un local comercial de la colonia Revolución del municipio de Cuautla. Dejaron un pedazo de papel con un número telefónico para que el dueño se comunicara con ellos. La víctima cedió, pagó la extorsión, realizó tres depósitos a los delincuentes, pero acudió ante el agente del Ministerio Público para denunciar los hechos. Agentes de investigación detuvieron a los presuntos, quienes dijeron tener 21 y 30 años. Las tres víctimas, las tres personas detenidas, son vecinos de Cuautla. La Fiscalía General los identifica como generadores de violencia en las colonias Revolución, Año de Juárez, Cuautlisco, Lázaro Cárdenas. Un juez los vinculó a proceso por el delito de extorsión agravada. Agentes de investigación criminal detuvieron en Tlaltizapán a tres personas, entre ellas una mujer en posesión de droga y un arma de fuego. De acuerdo con el parte policíaco, fueron sorprendidos en la calle Libertadores de la colonia Guadalupe Victoria del poblado de Ticumán. Al inspeccionarlos, los detectives les decomisaron una pistola de fabricación artesanal calibre 45, así como 174 bolsas plásticas con marihuana. Quedaron a disposición el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezó la sesión presencial de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Durante la reunión de trabajo que se llevó a cabo en Torremorelos, los integrantes presentaron un informe de resultados del operativo Motosegura. Del periodo comprendido entre el 11 de julio al 7 de agosto, contabilizaron más de 345 unidades remitidas al corralón por incumplir con la documentación oficial para circular. Recordaron que la Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene un nuevo periodo de beneficios fiscales para los propietarios de motocicletas, el cual estará vigente hasta el próximo 6 de septiembre. Capufe alerta sobre aumento de asaltos en la autopista México-Acapulco. La información la tiene mi compañero Salvador Rosas. Pues te comento que el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, Martín Curiel Gallegos, alertó sobre un modus operandi de asalto en el tramo carretero México-Acapulco, pues declaró que en los últimos dos meses se han registrado dos asaltos en estas carreteras pertenecientes a Capufe. La manera de actuar de estos delincuentes, según lo expresado por el líder sindical, es que colocan objetos en las carreteras para bloquear el acceso de los vehículos o descomponerlos. Asimismo, recalcó y explicó que estas situaciones normalmente se generan cuando arrojan llantas, piedras o incluso hasta troncos. Asimismo, explicó que los asaltantes nunca están en los mismos puntos carreteros, se mueven de manera inteligente en los distintos tramos y, lamentablemente, hasta la fecha no hay detenidos. Pese a la instalación de cámaras que existen en estas carreteras, Martín Curiel dijo que no son suficientes porque no cubren en su totalidad. Asimismo, recordar que durante los últimos dos meses se han registrado 13 asaltos en la carretera México-Acapulco. Además, en lo que va de estos dos últimos meses, también se registraron 814 accidentes de vehículos familiares. Y hasta el 5 de agosto, de junio al 5 de agosto, hubo 58 choques de motocicletas, 167 lesionados y, lamentablemente, 10 fallecidos. Vamos a ver la información de los municipios con mi compañera Marcela Mejía. Bienvenidos a la región oriente del estado. Les presento la última información que tenemos de los municipios. La Dirección de Cultura del municipio de Yautepec invita a los creadores literarios de la región y del estado a participar en el slam de poesía, el cual se llevará a cabo el 17 de agosto como parte de la fiesta de la Asunción. En esta actividad, los participantes competirán con textos propios que pueden ser improvisados, leídos o memorizados, con el público actuando como jurado mediante sus aplausos. La temática para esta edición es amor y los textos deben ajustarse a él desde la primera ronda. Se permite el uso de accesorios y vestuarios, pero no se aceptará música y cada poema tendrá un tiempo máximo de 3 minutos. Para más información e inscripciones, piden a los interesados comunicarse a través del Facebook Oficial de Cultura Yautepec o presentarse en el Museo Centro Cultural del Chinelo. El Gobierno Municipal de Yecapíxtla hace un llamado a los ciudadanos para que aprovechen el descuento del 80% en el pago del impuesto predial aplicable a recargos y gastos de ejecución de este año y de años anteriores. La promoción estará disponible durante todo el mes de agosto. Los interesados pueden acudir a la Dirección de Ingresos e Impuesto Predial ubicada en la Planta Baja del Ayuntamiento, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y para más información ponen disponible el número telefónico 735-270-0390. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de Cuautla invita a todas las familias a prepararse para el próximo regreso a clases y ya han preparado una exposición de útiles escolares en donde encontrarán precios de fábrica, certificados médicos gratuitos, cortes de pelo y sorpresas para los niños que asistan. Este evento se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de agosto en la Alameda de la Ciudad, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta aquí con la información de Cuautla de Región Oriente. No olviden seguir todas las plataformas digitales del Grupo Diario de Morelos para saber qué es lo que pasa en el estado minuto a minuto. Zona Oriente El primer póster de la película Bambi de Reckoning fue lanzado recientemente y causó revuelo en redes sociales. La información la tiene mi compañera, Adriana Lu. Tendencias Hoy en las tendencias en redes sociales, la película de terror Bambi de Reckoning ha mostrado su primer póster oficial, generando revuelo en redes sociales. Este nuevo filme que forma parte del Ponyverse y será dirigido por Dan Allen reimagina al clásico personaje de Bambi en una historia de venganza tras un accidente automovilístico. Aunque se espera su estreno en 2025, aún no se ha revelado la fecha exacta, pero los fans de Twisted Chill Hot Universe ya están emocionados por lo que promete ser una experiencia aterradora. Y para todos los amantes de los videojuegos, la celebración del décimo aniversario de Five Nights and Freddy's ha sido todo un evento con la revelación de un nuevo videojuego y noticias sobre la próxima película de la saga. Sin embargo, la mayor sorpresa fue el lanzamiento adelantado de Five Nights and Freddy's Into the Pit debido a un error de cambio de horario en Japón. Ahora el juego está disponible en todas las plataformas a nivel mundial y los fans ya pueden sumergirse en este nuevo capítulo de la icónica franquicia de terror. Epic Games ha anunciado a través de su cuenta de X Fortnite Status que la nueva temporada de Fortnite comenzará antes de lo previsto. Originalmente estaba programada para el 16 de agosto del 2024 a las 8 am Cest, ahora dará inicio a las 5 am Cest. Además, los jugadores podrán disfrutar de un mini-evento in-game el 10 de agosto a las 2 pm en México, donde se espera el regreso de la misteriosa caja de Pandora. Los fans del juego ya están contando las horas para descubrir las sorpresas que trae la temporada 4 del capítulo 5. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que continuará acciones en contra de 6 de 8 empresas fabricantes de armas cuyos productos se venden e ingresan de manera ilícita en territorio mexicano para armar a las bandas de crimen organizado. Además, la Cancillería mexicana dijo que analiza si demanda a las armerías, pero en otras cortes estadounidenses. En julio de 2023, un equipo legal del gobierno mexicano indicó que seguía con los litigios contra la industria armamentista estadounidense en una corte de apelación en Boston, después de que un juez desechara la demanda por lo que pedía una interminización de 10 millones de dólares. Este miércoles, un juez de Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts desechó la demanda de México, al argumentar que no tiene jurisdicción para evaluar la responsabilidad de la Cancillería mexicana, atribuye a las 6 fabricantes de armas. Barrett Firearms, Barrett Ayusa, Century International Arms, Kohl's Manufacturing, Klocked y Strongrugger, alucrar con el comercio ilícito de armas que ingresan a territorio mexicano. El gobierno de México toma nota en la decisión del juez federal de Boston sobre la demanda judicial emprendida por nuestro país. Al tratarse de una estrategia de litigio amplia, se analizan los siguientes pasos, e indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. La Cancillería dijo que es importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de dos empresas, Smith & Wilson e Interstate Arms, y que esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas, ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas. Iván Hernández Marín, feminicida de la activista Dulce Gabriela Flores González, ha sido condenado a 47 años de prisión por un tribunal en el Estado de México. Hernández Marín fue hallado culpable de asesinar a Dulce Gabriela el 26 de julio del 2023 en un hotel en el municipio de Los Reyes, La Paz, donde la asfixió. La mujer había sido reportada como desaparecida el 22 de julio después de salir de su hogar en el municipio de Cuautla. Antes de morir, la víctima perdió a su hijo de ocho años a manos de su padre, quien lo privó de la vida a golpes en el municipio de Celaya, Guanajuato, hecho que presenció a su hermano mayor de 12 años. Actualmente el sujeto se encuentra preso. Sin embargo, un tribunal le otorgó la guardia y custodia del menor a la familia del infanticida. Recientemente, Yolanda González, madre de la víctima, hizo un llamado para que las autoridades judiciales le den la patria potestad de su nieto y recordó que su hija vivió con mucha depresión sus últimos días por la pérdida de su hijo y la muerte de su padre. Representantes de los tres poderes del Estado, de la Sedena, de la 24ª Zona Militar, organizaciones campesinas y familiares, participaron esta mañana en la ceremonia cívica conmemorativa al 145 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar. El evento oficial se realizó allá en la Casa Museo General Emiliano Zapata, en la comunidad de Anenecuilco, municipio de Ayala. El titular del Poder Ejecutivo Estatal entregó la medalla Emiliano Zapata Salazar 2024 a las y los ganadores de la convocatoria de reconocimiento al mérito ciudadano. El gobernador Cuauhtémoc Blanco resaltó que esta es una fecha muy importante para Morelos y México. Los ideales del general Zapata son la base de la actual transformación que vive el país, dijo el mandatario. Al final, los asistentes entonaron el himno agrarista, acompañados por la banda de música del gobierno del Estado de Morelos. Posteriormente, Cuauhtémoc Blanco depositó un medallón floral y encabezó una guardia de honor al general revolucionario. En tanto, la banda de guerra de la 24ª Zona Militar entonó el toque militar 3 de Diana. El personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo visitó la empresa para el control de la contaminación del agua en la zona industrial de Zivaca y en Jutepec. Supervisó los avances de la reconversión de la planta de tratamiento. Actualmente, esta planta presta el servicio de tratamiento al parque industrial y al municipio de Jutepec. Trata 100 litros por segundo, 70% del volumen de tipo industrial y el 30% municipal. Se informó que la inversión de más de 41 millones de pesos proviene del fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. Revisaron avances en la obra del sistema de ultrafiltración. Un terremoto de magnitud 7.1 grados acudió a Japón y provocó tsunamis. El tsunami de hasta medio metro golpeó este jueves las costas del Pacífico del sudoeste de Japón. El sismo dejó al menos nueve heridos leves. Hasta esta tarde seguían evaluando daños personales y materiales. El sismo tuvo lugar a las 16.43 hora local a una profundidad de 30 kilómetros en el mar de Ihuya, frente a las costas de la prefectura de Miyazaki en la isla meridonial de Kiyushu. La Agencia Meteorológica de Japón activó una alerta de tsunami de hasta un metro en zonas cercanas al epicentro. Las primeras olas del tsunami se detectaron en el puerto de la ciudad de Nishinan, donde alcanzó los 20 centímetros, llegando a tocar posteriormente los 40 centímetros en el puerto de Aburatsu. El tsunami de mayor altitud medio metro se observó en el puerto de Miyazaki. Otros de 30 centímetros se registraron en la ciudad de Tosashimushi, prefectura de Koshi, en la isla vecina de Shikoku. Y en la ciudad de Minamiosumi de la misma provincia, entre otras localizaciones, sin que por el momento se haya informado de daños por el fenómeno. Las autoridades continuaban horas después evaluando la escala de los daños causados por el terremoto. En la localidad de Nishinan se informó de un desprendimiento de rocas y postes eléctricos caídos, por lo que el tráfico tuvo que ser regulado en ciertas carreteras. La inflación en México no le paró los pies al Banco de México. La institución financiera sorprendió al mercado y recortó su tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en 10.75%. Según datos del Inegi, la inflación de 5.57% de julio es la más alta desde mayo de 2023, con lo que el índice nacional de precios al consumidor ya liga cinco meses con aumento. Los especialistas coinciden que el mandato único y exclusivo de Banxico es mantener una inflación baja y estable, por lo que se había previsto que la Junta de Gobierno dejara alta la tasa de interés hasta que haya señales de que la inflación está bajo control, cosa que al final no ocurrió. De hecho, en la encuesta City Banemix de expectativas más reciente, la mayoría de los analistas consultados pronosticaron que el recorte de 25 puntos base a la tasa vendría hasta la reunión del 26 de septiembre. Frente a este escenario, el mercado preveía que la tasa de interés cierre el año con 10.50%, mayor al 10.25% estimado previamente. En un comunicado de política monetaria, la Junta de Gobierno explicó que si bien el panorama inflacionario aún amerita una postura restrictiva, la evolución que ha presentado implica que es adecuado reducir el grado de apretamiento monetario. Por ello, la Junta de Gobierno decidió, por mayoría, bajar la tasa de interés a 10.75%. Hasta aquí el reporte, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que toda la información la encuentran en nuestras plataformas digitales, en la página web y en los espacios informativos de la 99.6. Salvador Valora, que tengan un excelente tarde o noche.